¿Qué enfermedades puede transmitirte tu perro? Te lo explico en un minuto. Recordemos que la zoonosis es el contagio de enfermedades entre animales y humanos. En el caso de los perros, podemos contagiarnos de tiña, una enfermedad provocada por hongos, o sarna, la cual es provocada por un ácaro. Ambas afectan la piel provocando prurito, lesiones y alopecia en las zonas afectadas. Por otro lado, existen varios tipos de parásitos que pueden llegar a nuestro organismo a partir de la ingesta de huevecillos, alojados en las heces o saliva de nuestro perro, como pueden ser los nematodos, giardias o tenias. Todos parásitos que se alojan en el sistema digestivo y causan graves infecciones, diarreas y en el caso de la tenia, peligrosos quistes en el hígado, pulmones y cerebro. Aunque las pulgas, piojos y garrapatas no son exactamente enfermedades, sí son portadoras de varias de las anteriormente mencionadas, y nuestro perro puede compartirnos de ellas. La rabia es una enfermedad que se transmite a través de la saliva de un animal infectado y puede llegar a ser mortal. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.